Impolíticamente Correcto crece, tenemos ya el otro canal de Aneo Di Santos, tenemos T-Radar 3.0 y ahora también tenemos Donde Se Cae El Show, nuestro programa de radio Que se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Roca 91.7 Y todo esto, todo este crecimiento es posible gracias a que tú compartes con nosotros Lo más valioso que tienes en tu vida luego de tu salud que es tu tiempo Te recuerdo que no nos sostenemos con dinero de políticos o empresarios Sino básicamente a ti, cuando te suscribes, cuando activas la campanita Y cuando compartes nuestros contenidos Y si tú aún no te has suscrito, te voy a pedir incluso que lo hagas en T-Radar 3.0 En el otro canal de Aneo Di Santos Y que comiencen desde ya a teclear Donde Se Cae El Show Para que YouTube comience a reconocer más rápido este nuevo proyecto Donde Se Cae El Show Y inmediatamente o inmediatamente aparezca el canal pues que se suscriban Gracias a todos ustedes de antemano Hace dos semanas nosotros revelamos en esta plataforma Que Danilo Medina estaría contemplando seriamente llevar a Margarita Sedeño Como su candidata presidencial en el PLD de cara al 2024 Recibí varias llamadas de dirigentes del PLD preguntándome que de donde rayos yo sacaba eso Algunos incluso me dijeron fabulador y hasta fascineroso Pues miren que en esa primera ocasión me quedé solo en la primicia No fui más allá hacia el análisis que es lo que en verdad me fascina Porque sabía que solo decir frente a esa cámara que está ahí Que Danilo Medina iba a apoyar a Margarita Era algo contundente Ahora estas declaraciones que ha dado Francisco Domínguez Brito Y esta visita sorpresa que le ha hecho Abel Martínez el alcalde de Santiago a Danilo en su propia casa Confirman esto Y lo confirman porque tanto la declaración de Domínguez Brito cuando dice Oigan esto Que en el PLD la escogencia de su próximo candidato presidencial tiene que darse vía primarias internas Y luego la visita Ambos hechos corren a la par de que ya el rumor brotó El rumor salió porque se ha hecho incontenible Ahora nosotros vamos en esta ocasión a responder ¿Por qué Danilo Medina tendría como principal candidato de cara a las elecciones del 2024 a Margarita? Bueno, yo voy a ampliar el espectro Danilo Medina tiene varios candidatos bajo la manga Pero sin dudas el principal es Margarita Pero el otro candidato es uno que también revelé en su momento Que no es otro más que el hijo de Felucho Jiménez Juan Ariel Jiménez Que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Me parece que en el último año de gobierno de Danilo Medina Pero me quedo con Margarita Porque hay algo que responder Y lo vamos a hacer a través de un análisis ¿Por qué Margarita? Voy a ir directo al grano Margarita por el simple hecho que Cuando usted habla de Francisco Domínguez Brito Abel Martínez E incluso hasta Gonzalo Castillo Y Margarita luego Yo les pregunto a ustedes ¿Qué tienen en común esos tres candidatos Que no tienen Margarita? Revelándole yo a ustedes Que Gonzalo también está aspirando Y que lo está haciendo No contando con la anuencia de Danilo A pesar de que sigan siendo amigos Pero Danilo Medina no está apoyando El proyecto de Gonzalo Castillo Y no lo está Porque entre otras cosas Gonzalo quiere que sea así Gonzalo quiere que Danilo se mantenga Al margen de él En sus pretensiones políticas Sabrá Gonzalo Porque tomó esa decisión Toramén Señores Esa condición que tienen esos candidatos Que sí tiene Margarita Es la siguiente Danilo Medina sabe perfectamente Que de ese pool de candidatos Que yo acabo de mencionar El único que puede ser Alta y enteramente manipulable A su voluntad Es Margarita Todo aquel que aspire A ser un candidato Que cuente con el apoyo de Danilo Tiene que saber Que se expone A que esa campaña presidencial A que esa estrategia Se maneje Como diga Danilo Medina Si el expresidente Medina No tiene la última palabra Él no entra en esa vuelta Ahora Danilo sabe Que Margarita Es una candidata Que tiene un perfil Que él puede manejar Que él puede manejar A su antojo Y eso La convierte De cara a él En un elemento Apetecible Yo no puedo ser presidente Gonzalo Me soltó en banda Pero de todos Los que están aquí Yo sé que puedo correr En mis anchas En la cabeza De Margarita Cedeño Y esa es la razón Por la cual Danilo Medina Está apoyando A Margarita Cedeño Y la tiene Como su principal Candidata A las elecciones Del año 2024 Porque es De cara a él Mentalidad Voluble Oh señores Pero una mujer Que dijo Aun siendo ella Esposa de Leonel Que quien la llevó O la metió En política Fue Danilo Medina Y no su esposo Leonel Fernández Usted quiere Una mayor Demostración De manipulación Que esa Por parte De Danilo Y esto No lo digo En términos Peyorativos Si esa señora Siente que Danilo Medina La va a apoyar Para ella Eso será Una bendición Ella Difícilmente Se pueda creer Que está en esa vuelta Soy candidata Del PLD Y me está Apoyando Nada más Y nada menos Que Danilo Medina Eso es lo que Ella quiere Y ese es El tipo De candidato Que necesita Danilo Medina El expresidente Sabe Que ya Él no puede Manipular A Francisco Domínguez Brito Miren Lo que Acaba de decir Francisco Domínguez Brito Que tienen Que hacerse Primarias Y a quien Fue Que Francisco Domínguez Brito Le envió Ese mensaje Al mismísimo Danilo Medina Que es el Presidente De ese partido Pero Danilo Sabe Que tampoco Puede manipular A Abel Martínez Yo voy A cerrar Aquí Y lo voy A exponer Todo En una sola frase Por si todavía Usted No lo ha Entendido Danilo Medina Tendrá como Candidato A apoyar En el PLD A todo aquel Que esté Disponible A ser Manipulado Por él Y quien Está en el Sitial Número uno Y que cumple Perfectamente Con ese perfil Es Margarita Sedeño De Oigan Eso Y que Fernández Me iba A traicionar Al subconsciente No, no, no Margarita Sedeño Atención Pequeño Y mediano Empresario Protege Los intereses De tu Empresa De la mano De un grupo De expertos Profesionales En la consultoría Jurídica Corporativa CeproJur Si vas Referido Por impolíticamente Correcto Tienes un 10% De descuento Adicional Al descuento Que ya Aplican Ellos Para que Sus planes Sean los más Competitivos Del mercado Local Protege Tus intereses Protégete Protégete tú Con CeproJur Pablo Ulloa Es el defensor Del pueblo Tiene apenas Meses En el cargo Y ya está A punto De meterse En una vuelta Peligrosa Está a punto De dar Un paso En falso A nivel Político Y se lo voy A demostrar En apenas Minutos Adán Cáceres Se ha valido De la figura Del defensor Del pueblo Para hacer llegar Su queja Su clamor Él dice Que le permiten Menos tiempo Del debido Al aire libre Dice también Que le han Reducido El tiempo Con sus Abogados Yo desconozco Ignoro Si el protocolo De tratamiento De los presos De máxima seguridad Establece Que tienen que estar Menos Menos tiempo Al aire libre Y que a su vez La interacción Con su barra De defensa Deba ser menor Desconozco Todo eso Pero en tal caso El tema no es ese El tema es que Pablo Ulloa Se ha hecho eco De la denuncia Si cabe De Adán Cáceres En esos términos Él dice que fue A la celda Y se percató De que Las condiciones De la misma Es igual Al resto De las otras Prisiones Donde hay otros Reos Pero aquí Hay una pregunta Que tenemos Que hacernos Por obligación ¿Por qué te fijas Hijo mío En Adán Cáceres? No sé Si estás Ignorando Que estás A punto De cometer Un gran error Porque si asumes La causa De Adán Cáceres Y no es que no La sumas Sino que pienses En las consecuencias De manera Inevitable La opinión Pública Va a comenzar A cuestionar Eso Adán Cáceres Porque me parece A mí Que así como Adán Cáceres Aunque no sean Muchos Los casos Habrá presos En situaciones Similares O que entiendan Que sus derechos Más fundamentales Han sido Maltratados O no han sido Reconocidos O sea Que el caso Por el cual Adán Cáceres Acude a ti No ha de ser Particular No ha de ser Especial Y eso hará Que mucha gente En la ciudadanía Piense que tú Tuviste Preferencia Por el caso De Adán Cáceres Pero peor Que eso O tan malo Como eso Te va a traer También un problema Burocrático Porque te van A comenzar A llover Las solicitudes De otros reos Que entienden Que están pasando Por una situación De vejación Similar A la de Adán Cáceres Yo no sé Si Pablo Ulloa Cuando hizo público Esto Porque fue él Quien hizo público Que Adán Cáceres Se le contactó Para que Se encargue De defender Su caso Yo no sé Si él Previo a Analizó Todo esto Ahora Lo que él Va a comenzar A tener Es mucha gente Que va a dudar De la pulcritud Del trabajo Y la labor Del defensor Del pueblo Pero no del cargo No Sino de Pablo Ulloa Quien está Asumiendo Ese cargo Y ahora No lo conozco Pero me dicen Que es una persona Seria Honesta Pulcra Pero ahora Pablo Ulloa Va a tener Que vérselas Con decenas De presos Que van a querer Que él Asuma Su caso Yo no sé Honestamente Hasta qué punto Era pertinente Que él escogiera En específico A Adán Cáceres Oigan bien Porque estoy pensando En función De qué podría Acarrearle Eso a Pablo Ulloa En cuanto a su Imagen pública Que no creo Que sea Nada positivo Pero también En verdad Es poco creíble Lo que se plantea Por parte De Adán Cáceres Claro Yo no quisiera Estar allí En todo caso Por más comodidad Que usted tenga En una prisión Siempre Estará El elemento Psicológico De saber Que no puede Salir de ahí De saber Que no puede Experimentar Algo tan Natural En el ser humano Como lo es Moverse Libremente Pero pronostico Que si Pablo Ulloa Se mete En esta vuelta Y asume El clamor De Adán Cáceres Le va a crear Un problema Público A la defensoría Del pueblo Y a su gestión Es cuestión De días Si él sigue Con ese caso Y una ñapita Para hacer ese caso Creíble Y para hacer Que la gente No diga Que es un asunto De favoritismo Pablo Ulloa Estaría obligado A asumir Por lo menos 10, 15 O 20 casos De otros reos No tan sonoros Pero con denuncias Similares Para que entonces La gente no diga Que existe Un entendimiento Entre Adán Cáceres Y el defensor Del pueblo Pablo Ulloa No diga